Soy Adrián Míguez, soy deportista de Tubertina Ibérica y hoy os traigo un pequeño tutorial del montaje que yo utilizo para la pesca del sargo aquí en el Cantábrico Montaje de boya corrida o como coloquialmente se le conoce montaje de boya loca que muchas veces usamos bollas fijas y cuando la boya está fija el calao del aparejo se lo marcamos con la boya, de esta forma cuando tenemos que lanzar o tenemos que cobrar una pieza si tenemos una pared por detrás para lanzar o tenemos muchas piedras por delante en la costa en la que estamos pescando esa largura nos dificultaría un poco el cobrado de la pieza o el lance y con el sistema de boya loca todo eso se facilita vamos allá, cogeríamos la línea madre, yo en este caso para pescar el sargo me gusta utilizar una línea línea de color vistoso, en este caso un amarillo flúor o un naranja flúor más que nada para controlar la línea por las piedras lo primero que vamos a hacer es pasar un tope de línea, ¿vale? naranja y amarillo, pero bueno, vale cualquier tipo de tope ahí lo tenéis, ese sería el tope esto es lo que va a marcar y delimitar la altura de nuestro aparejo lo que queremos calar en el fondo y a continuación lo que hacemos es pasar una perla perforada ¿vale? una perlita como esta, ahora os la enseño la perla es la encargada de que en el paso siguiente que es pasar la boya pasamos la boya y aquí tenéis lo que os enseñaba esta perlita es la que impide que la boya pase por encima del tope y corriera por toda la línea a continuación lo que hacemos será lastrar nuestra boya en este caso, vuelvo a decir, dependerá del mar, de la zona, de muchos factores en este caso, yo la lastro con plomos de perdigón agujereados ¿vale? el típico plomo perforado y a continuación, pasamos a otra perlita perforada al principio, a mí me parecía un sinsentido pero acabé descubriendo que no era así ¿vale? empataríamos nuestro giratorio en este caso es el modelo TB1001 ¿vale? viene por una resistencia en este caso, el de tamaño 12 viene por una resistencia de 12 kilos ahí lo tenemos empatado el sistema, como veis, de boya corrida y la función de esta perlita como veis es que la propia boya no nos machaque el empate y pueda perderse el aparejo por ahí solo nos quedaría, como apartado final como punto final, montar nuestro trabajo de línea a mí me gusta usar un metro yo utilizo, por supuesto, fluoro carbono por 100% en este caso el Phantom de Tubertini en 0.26 empatamos en el giratorio yo en este caso utilizo los sensi de Tubertini no sé si se llega a ver son un anzuelo tipo chino color negro, color oscuro un anzuelo curvo, como yo os dije y ya lo tendríamos y ahora por último solo nos queda lastrar nuestro bajo en este caso yo utilizo plomos de bola de corte de este estilo dependiendo del estado de la mar las traeremos con más o menos plomos o con más tamaño más grande o más pequeño solamente nos quedaría encarnar el anzuelo y jugar con el tope de línea para dar el calado deseado a nuestro aparejo si queremos pescar en mucho fondo o cerca del fondo subimos el tope si está la marea baja o hay poco fondo o calado bajamos el tope y el tope es lo que va a delimitar siempre la altura de nuestro aparejo la boya al final tanto en el lance como en el cobrado de la pieza simplemente va a estar en esta posición por lo tanto la única largura que tendremos será la que le demos al bajo de línea ¡Gracias!